Cuando a mí me vean borracho, no me digan calavera, que nadie sabe mi pena, ni comprende mi dolor. Y por favor, cantinero, écheme una copa llena, que si el licor envenena, quiero morir con valor. Con esta canción inmortalizada por el caballero gaucho, Fanny Castañeda ganó el viernes anterior en Santiago de Cali, uno de los cupos para representar al Valle del Cauca en el Encuentro Nacional del Adulto Mayor, que tendrá como sede la Isla de San Andrés. El evento, al que asistieron representantes de los grupos Corazón y Vida, Sevilla Tierra de Maravilla y Volver a Empezar, contó con la presencia de centenares de participantes de los 42 municipios del departamento. Doña Fanny nunca esperó tan importante reconocimiento, aunque dice que dio lo mejor de sí para dejar una buena impresión entre el jurado calificador. Yo me fui, yo dije, pues si por allá me decían, de pronto usted gana, y yo decía, no, pues si no gano, ya me gané el paseo acá a Cali. Entonces yo con eso estoy feliz. Y por allá pues pasamos muy felices, 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 nos atendieron muy bien. Entonces, ¿qué más esperábamos nosotros? Lo que viene ahora es disfrutar del premio y realizar el viaje más largo de su vida hasta el momento. La presidenta del grupo comparte la felicidad de la triunfadora y desde ya prepara a sus muchachas para desplazarse a Jamundí, al reinado departamental del cual salió Virreina en el 2014. Este año esperan traerse la corona con la representante de Corazón y Vida. Muy animadas, que todas listas a ganar, porque usted sabe que siempre, siempre hay nada, nomás una o dos ganadoras. Pero de Sevilla no fue sino una y quedó mi compañera del grupo. También quiero decirles que para ahora, para el 26 de este mes, si Dios quiere, ya vamos a realizar otra vez el reinado departamental del adulto mayor. Finalmente, un mensaje es enviado a las personas que se dejan doblegar por las enfermedades y no gozan de la vida. Uno tiene que gozar y darse gusto mientras pueda, mientras pueda. Y hasta ahora podemos, mientras nos podamos mover. Ahí estamos, ahí estamos. En San Andrés, a esta sevillana le entregarán algunos reconocimientos por parte del Gobierno Nacional en el marco del programa Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir. ¡Gracias!